Luego de que diputados y senadores eligieron a los próximos coordinadores parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados, el virtual presidente electo Enrique Peña Nieto acentuó que tras las elecciones es momento de responder a las expectativas de los mexicanos. Durante una comida con diputados y senadores electos del PRI, Peña Nieto pidió a los legisladores trabajar para dar resultados y ganarse la confianza de los mexicanos. El candidato presidencial de la coalición Compromiso por México pidió no permitir que haya un desencanto por la democracia y se manifestó por una sana cercanía con los grupos parlamentarios del PRI para impulsar las iniciativas que permitan la modernización del país. No podemos permitir que la sociedad encuentre desencanto, primero, en una democracia ausente de mayores resultados y más grave aún, de una democracia que eventualmente pueda dividir a la sociedad mexicana. Peña Nieto dijo que los PRIistas deben actuar con madurez política, altura de miras, visión de futuro y una mística de visión de trabajo y de servicio frente a las exigencias sociales de México. Hoy tengo muy claro que en el México democrático lo que será una constante en el ejecutivo y en el legislativo será la permanente construcción de acuerdos, porque ese es el modelo que impone el México democrático y a través de él vamos a darle resultados a toda la sociedad mexicana. El abanderado PRIista aseguró que será presidente de los mexicanos el próximo 1 de diciembre e invitó a las demás fuerzas políticas a sumarse a sus propuestas. Arturo Vega, El Universal.